No va bien, no te dejes caer 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 ¡Olé! ¡Qué arte, hijo, tiene, Miquel! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Precioso! ¡Olé! ¡Y vengo de casa, ¿no? ¡Olé! ¡Traigo pendientes, moruna! ¡Olé! 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 Y mi bonita silaba ¡Precioso! ¡Precioso! ¡No llevo ninguna al pedido para regalar! ¡No sé por qué, pero me acuerdo de ti! ¡No sé por qué, pero me acuerdo de ti! ¡No sé por qué, pero me acuerdo de ti! ¡Toma, que toma! ¡No te lo veäischen! ¡Toma, que toma! ¡No te lo veau! ¡No sé por qué, pero de ti! Gracias por ver el video.